¡Alfredo, Ancho! ¡Qué placer verte! Recién vacunado y haciendo el programa, con dos narices. Estupendos estamos. Vamos a hacer una edición de Tomando el Aperitivo y nos hemos venido al mejor restaurante, en mi opinión, de Pozo Blanco y de toda la comarca de los Pedroches. ¡Tenemos pinche hoy, eh! ¡Veremos a ver lo que hacen! Esto no me lo esperaba. Me van a hundir personal, profesional y en todos los sentidos porque si tengo que cocinar algo, va a ser algo... seguro que lo voy a hacer mal, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Nos divertimos un rato y entramos en tu súper restaurante? ¡Vamos para adentro! ¡Venga con nosotros! ¡Vamos para adentro! Tío, aquí estamos, Nacho, ya tenía yo ganas, oye, brindo por ello. Brindemos por ello. Mucha salud. ¿Te acabas de vacunar? ¿Te invito? Que ando ahí, pero el primer pinchacito. Vale, o sea que ya tenemos posibilidades de que no nos la pegue muy fuerte. Un poquito más relajadito, ¿no? Bueno, ¿qué tal habéis pasado estos meses, este año, estos temas en este magnífico restaurante? Que yo conocíamos, nosotros conocíamos hace tres años, pero la vida nos ha traído aquí a vivir y ahora estamos colaborando en programas que están saliendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que yo he visionado algunas cosas y es espectacular. Pero gracias a ti, que hablas muy bien, cocinan muy bien, tienes un restaurante muy bueno. Cuéntanos, ¿qué hace un tipo como tú en una ciudad como esta? Yo creo que no me hacían esa pregunta, ¿eh? ¿Verdad? Te lo dicen todos cuando vienen... Pero, ¿y este súper restaurante aquí? Es sencillo, ¿verdad? El amor por mi dehesa y por mi pueblo es algo que va muy marcada, ¿no? En nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de trabajar, esa cercanía con los productores, con los criantes. Es diferente, ¿no? Yo, como bien dice, mucha gente caza es aquí todavía, ¿cómo no? Yo disfruto muchísimo de mi pueblo. Y yo siempre digo, si nos vamos todos los buenos, al final, ¿quién se queda aquí, no? Miente. La realidad es que se vive muy bien, además, aquí. Esa es la realidad. Pero la verdad que cada día más contentos, con más progreso. Cada vez estamos más afianzados, como me estabas preguntando antes, ¿no? La verdad que este año ha sido muy complicado para todos, ¿no? Pero, por suerte, ¿no? Se nos da muy bien reinventarnos, ¿no? Sacamos un delivery diferente, transformamos nuestra carta, hicimos cosas diferentes, ¿no? Y hemos tenido, la verdad, que nos hemos mantenido, no como hubiésemos querido, ¿no? Pero la verdad que empezamos ahora con más fuerza, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque nos hemos mantenido, la verdad, que bastante bien. Y el público ha sido, la verdad, que muy, muy, muy competente. No, pero tú, el otro día me mandabas una foto, que tiene que venir Donato, pero lo ha retrasado septiembre. Paco Montes de Oca, desgraciadamente, le ha pegado una angina de pecho, pero gracias a Dios está bien. Te voy a traer un torero, que no lo voy a decir todavía, la semana que viene. Y tú me mandabas, de pronto, desde un restaurante que yo no conocía, porque soy un inculto en todo, y en esto también, de una estrella mechalina en Córdoba, que estabas allí currando y haciendo cosas y preparándoles cosas. Allí estamos con el amigo Quisco echando un buen ratito. Claro, claro. Pero eso lo haces en toda España. En todo, hay que, yo siempre soy del, me gusta visitar a todo el mundo, tiene que haber, yo soy de los que tiene que haber muy buen rollo, ¿no?, entre cocineros. Siempre digo lo mismo, de los que somos, no mejores ni peores, sino los que somos apasionados, aunque hay una gran diferencia, ¿no? Porque hay mucha gente, no, es que este restaurante, yo busco la gente que tenga pasión, ¿no? Y al final cuando comen esos restaurantes, esos platos, te hacen sentir sensaciones diferentes, ¿no? Que al final es lo que buscamos, ¿no?, con nuestra gastronomía. Pero, ¿qué comes tú en casa, macho? ¿Todo esto? ¿Qué es lo que comes? Porque... Yo soy mucho del puchero. Claro. A mí el puchero me encanta. Yo en mi casa, siempre, hombre, para todo el equipo, para todo el mundo, comemos siempre tres, cuatro días de puchero, o bien una judía, o bien buenos albanzos. Como mola. Me encanta, a mí el puchero me encanta, es una de mis pasiones. Y una de las cosas, cuando vamos por ahí también, me gusta siempre esos restaurantes de comida tradicional, que tienen ese puntito, esos fondos auténticos, que en muchos sitios están perdidos ya, ¿no? Las recetas de la abuela, de la madre, son... Correcto. ...cojonudas, hablando mal y pronto. Cuando estuvimos en el restaurante, por ejemplo, y estuvimos en un restaurante, Casa San Cristóbal, ¿no?, que su madre, su abuela hacían unas recetas de toda la vida, y cinco o seis años han tenido de bajón, porque el muchacho se ha metido en la cocina y ha vuelto a recuperar esa receta. Acierto total, no es complicada en la vida, se lo han dado, lo han masticado y hecho. Simplemente es reproducir, y a lo mejor algunos puntitos que hoy en día se puede reproducir. Pero es muy importante, no esa base, ¿no? Yo mi base es de mi madre, yo empecé con mi madre en cocina, ¿no?, con 14 años, y esa mujer pues me transmitió a mí toda esta pasión, ¿no?, y sobre todo el trabajo y esos fondos, ¿no?, y esos guisos tan importantes, ¿no? Como verán, este tío habla de la leche, ¿eh? Es increíble. Porque además, esta pasión te la vuelca cuando te presentan los platos, esta pasión te la vuelca cuando le conoces, es así. ¿Qué van a encontrar aquí cuando vengan a comer algún jugador de golf que venga a jugar a Pozo Blanco, turistas, la gente que nos ve en los programas famosos, qué van a encontrar? Nosotros siempre, además es curioso, ¿no?, porque la gente se sorprende mucho, ¿no? Sí, sí. Hay muchas veces que la gente va a los sitios y va con esas expectativas, ¿no? Y muchas veces el tener expectativas grandes, ¿no?, corta muchísimas veces. Nosotros al estar aquí en un pueblo, al tener un restaurante un poquito canalla, ¿no?, uno tan de mesa y mantel como muchos sitios, ¿no?, cuando la gente empieza a comer, empiezan a sorprender por todo. Constantemente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, que es un poquito, ¿no?, que nos marca con muchos sitios, ¿no? Porque tenemos un trato muy personal, como yo siempre digo, algo canalla, pero siempre con mucha educación, ¿no? Siempre, siempre. Siempre, siempre, ¿no?, pero algo más jovial, ¿no? Esta mesa muchas veces, ¿no?, que también vale, ¿no?, sentamos, comemos, aburrimos, ¿no?, nos gusta enverarnos con el cliente en ese sentido. ¿Qué entra en nuestro juego? No, pero tú vienes y de pronto dices, no, es que tenemos unas croquetas, tal, no sé qué, de no sé qué manera, han estado diez horas cocinando no sé qué, quince haciéndonos, ¿cuándo? Joder, pero ¿cuánto tiempo ha dedicado este hombre a estas croquetas? Que, por cierto, son una delicia todas las que te pone. Nosotros, ¿qué es lo que estamos hablando? En cocina pasamos mucho tiempo y ese tiempo siempre digo yo que hay que aprovecharlo. Hay que estar en... Cuando hacemos, por ejemplo, las bechameles, nosotros las croquetas nos las podemos llevar hora, hora y media, a fuego mínimo, el quitando todo el agua, esa bechamel, ¿no?, porque hacemos un 40 de caldo, un 60% de leche de oveja. ¿De oveja? De oveja, nos gusta trabajar con leche de oveja y mantequilla de oveja, que es una de las cosas, ¿no? Le da un sabor distinto, efectivamente. Es cierto, totalmente, y una melosidad es diferente la grasa, ¿no? Entonces crea una melosidad totalmente diferente y no repercute tanto en el sabor, ¿no?, sino que lo que hace es más melosidad todavía, más difícil es de liar, pero bueno, al final, cuando te cuesta trabajo hacer las cosas, al final tiene su sentido. No se ha probado, se aprecia luego una barbaridad en todo, y en esto más, ¿no?, en esto más. Los confitados, ¿no?, por ejemplo, nuestro lechón tradicional de aquí en el Valle, yo veía a mi madre, a mi abuela, se ponían con un caldero, con grasa de ibérico, y con dos, tres, cuatro kilos de lechón, y se pasaban desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana, dándole vuelta a un fuego muy suave. Eso es confitar. Eso es confitar, claro. Nosotros lo hemos inventado nosotros, los cocineros modernos, mi abuela ya lo hacía hace 50, 60 años, así que nosotros nos lo hemos llevado ya a horno, a otros tiempos, y al final, pues, lo que hablamos, centrándonos en el lechón, ¿no?, el lechón que es un plato muy típico de aquí, ¿no?, hemos buscado una línea espectacular, un sabor tremendo. Nos está marcando tiempo, pero no se ha acabado, pero podemos hacer una cosa. Esto, ¿puedo ser tu pinche y hacemos algo para demostrar lo bien que cocinas y lo mal que lo hago yo? A ver, ¿cómo te portas, eh?, que yo soy muy exigente en la cocina, ¿eh? No, ya, a ver, yo he padecido esto, perdón, he tenido que estar ayudando a una persona que es muy conocida, que lo han visto en varios programas y que él lo conoce también, Mariano Andrés, el hermano de José Andrés. Y, además, ambos tienen la misma mala leche, tanto Mariano como José. Espero que tú no, porque yo te veo en la parte dulce y en la cocina igual me pone a parir. Seguro que tendrás razón. Vamos a ello, venga, vamos a intentarlo. Restaurante Restobar, teléfono 957-94-6979. Calle Villanueva de Córdoba 93, Pozo Blanco, Córdoba. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas de enfermanismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas. Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches. Calle Pozo Blanco 37. Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. Centro Termal Pedroches.com Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto, tomando el aperitivo desde Madrid. Compresentado por Kate Echavarría. Un programa mensual, doble, edición quincenal. Personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas... Realizando así un programa, ante todo, divertido. Muy divertido. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes. 11 millones de personas al mes. Una radio online. Tres canales de YouTube. 200 webs propias para oírnos y vernos. 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast. 280.000 televidentes mes en YouTube. 180.000 seguidores en redes sociales. Dos o tres programas semanales. Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un videolocutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia, sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com, y además con presupuestos gratuitos. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com, teléfono 925-38-3553, whatsapp más 34667-707842. ¡Contáctenos! Síguenos en redes sociales. ¿Estás uscrito a este español? ¿Estás uscrito? ¿Ah que sí, verdad? ¿Y el coaching de la radio de televisión? ¿Estás uscrito así? Perfecto, muy bien. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching de la radio de televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Escuchas y ves coaching de la radio de televisión. A ver, como siempre, a mí se me ha olvidado algo que es... Vean los consejos, que ya los han visto. Sigan viéndolos, por favor. Y por favor, suscríbanse, que se me ha olvidado Golfi. ¡Golfi, a pa' él! ¡Quieta con la presa, Golfi! Que la tenemos que cocinar. Oye, a mí se me van cayendo las puercas y las hemos dejado ahí. Vamos a aprovechar la de Mariano, porque hoy como me va a dar ruido... Son de mi tamaño. Oye, aquí tenemos esto, pero por algo. Tú has ganado un premio súper importante en las antiguas vascongadas, que ahora se llama País Vasco y más tarde se ha llamado Oscar Herría. Porque aquí ahora hablamos de todo, hasta Vasco. Entonces, ¿qué es esto, macho? Porque tiene una pinta que te mueres y espero que me lo pueda comer después. Pues Mariano, una cosita a la misma vez que sencilla, lo mismo que hablábamos antes, cocinero. Una cosa sencilla, pero al mismo tiempo brutal. Con esto ganamos el mejor tapa del cerdo ibérico en el Palacio Cursal, en uno de los eventos más importantes. Nada más y nada menos que en el Cursal, ¿no? Cursal, estamos hablando de San Sebastián Gastronómica. Eso de estar dando premios, ver a Sategui por al lado, eso mola mucho, ¿no? Joder, que sí mola. Tuve una repercusión muy, muy buena, tanto para nuestra zona, que siempre la defendemos mucho, que es el Valle de los Pedroches. La gran desconocida en todo y que mira lo que hay aquí. Correcto, correcto. Así que, una cosa muy sencillita, un pan carasatu de sémola y trigo duro, una mazamorra de almendras y centeno que hemos hecho. Mazamorra, nada menos. Antecesoras del salmorejo, unas uvas, sal negra, un poquito de frutos secos, micropalomitas de amaranto, que es un pseudo cereal. Tenemos nanami togarasi, que es una mezcla de especias con sésamo y cítrico, y un poquito de cebolleta. Y aquí tenemos la parte importante del plato, ¿no? Es una presa de ibérico que la tenemos curada en cámara durante dos semanas exactas. Bien limpita, simplemente vamos a bordear por los lados, que me vas a ayudar tú, ¿eh? ¡Ah, yo! No, yo cocino muy bien, no te preocupes, va a ver. A mí el cursal me queda corto, es como si fuera de Bilbao. La sartén por aquí, ¿eh? La sartén siempre por el mango. Vale. Yo creía que se cogía así, como un platito. No me fío, no me fío, no me fío. Bueno, pues cuando quieras, podemos empezar. Vale, ¿qué hay que hacer? Venga, pues vamos a empezar primero con el fuego, simplemente. Vamos a poner... Tú me vas a hacer el tataki. ¡Juesús! Tienes un nombre así, curioso, ¿no? Y eso en español, ¿qué significa? El tataki es simplemente, se trata de... Es una carne que al estar madurada, y estar madurada y no tiene jugo ninguno, lo que vamos a hacer es sellarla un centímetro por cada lado. Vamos a reposar, va a perder los jugos, y vamos a laminar. Vamos a conseguir un centro que ya está curado, como si fuera un chuletón, muy poco hecho, y el alrededor un poquito más masticable. Sellado 10 segundos por cada lado. Por cada lado. Además que cada lado, tiene que ser exactamente lo mismo, para que cuando nosotros cortemos un tataki, se vea perfecto. Ya verás el lío. Una gotita de aceite, Mariano. Dame algo para moverlo. Eso, vale. Esto, mira, tú echarle unas gotitas. Espera, que me voy a quitar las gafas que no veo de cerca, ¿no? Mariano, Mariano. ¡Dios mío, qué responsabilidad! Un poquito de aceite. ¡Ay! Así. Perfecto, listo. Vamos a dejar simplemente la mano encima siempre, y vemos el aceite y vemos que calienta. Perfecto. Venga, mueve un poquito la sartén. Ahí está, listo. ¿Qué me vas a poner? ¿La cocina perdida? ¿Más suave? Joder. Ya empezamos con la tensión. Y lo voy a poner. Venga, vamos. Con la mano. Con la mano, vale. Venga, primero por un lado. ¡Ay, que me quemo! Quieto, quieto. Simplemente ahora vamos a bajar el fuego a la mitad, para que no se nos termine de dorar. ¿Estás contando? No voy por cuatro ya, ¿eh? Yo diez, ya. No, 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 quieto, 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 quieto. Vamos, siete. Venga. Vuelta. Vuelta. Muy bien. ¿Contamos? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Vuelta. Vuelta. Ay, que me he ido del agua. Eso ahí, que nos cortas ahí. Es que lo de las pinzas no está hecho para mí, ¿eh? Las pinzas son las que quieren coger los niños. Ah, sí, ¿no? Yo le digo, más cuchillo de pelar patatas y menos pinzita. Yo voy con tanto, ¿eh? El 7, 1008, 1009, 1010. Para afuera, ¿no? Ahora lo que vas a cogerla, simplemente así y la vamos a dejar. Ah, vale, vale. Eso se me había olvidado el lado. A ver. Que se quede todo perfectamente. Se me ha olvidado que estos son seis lados. Lo mismo. Al final, importante, pues, lo que hacemos es sellar la carne por todos lados y ese jugo sobrante realmente que se queda en el centro, cuando partamos, lo que sobra se va a ir. Y lo interesante se nos va a quedar. Yo hago como si le escucho, pero estoy contando. Acojonadito me tiene. Bueno, premio de tapa. Venga, aquí a la plantilla. Mira, le damos la vuelta a la tabla, que el otro lado era la carne cruda. Ahí está. Vamos a apagar la sartén. Yo no hago más. Estoy acojonado. Simplemente lo que vamos a dejar es atemperar un poquito, para que ahora los jugos propios los pierdas solos. ¿Eso lo quitamos? Apagarito, apagarito. Ah, vale. Estoy pendiente de todo, como pueden ver, ¿eh? Y huele, que ustedes no lo huelen, ¿eh? Huele y tiene un aspecto maravilloso. A ver, a mí me tiene alucinado de las tuercas. ¿Qué vamos a hacerle? Las tuercas, que fue una forma original, no, de presentar esta tapa, ¿no? Porque al final lo que hacemos es terminar la tapa. ¡Ah, cómo mola! Y colocarlo encima de los tornillos, ¿no? Para que sea una base, al ser la galleta tan fina, ¿no? Para que sea la base para que tú puedas comer. Muy amplia, efectivamente, la manera de poderlo coger, porque si no... Y una forma también divertida, ¿no? Bueno, nosotros cuando sacamos los tornillos, ¿no? Pues siempre da las bromas, tal. ¿Qué es lo que hablamos desde el principio? Me gusta un poquito ese cañadeo dentro de lo que el cliente lo vea. Bueno, pues vamos a partir esto un poquito. Y tú, Mariano, simplemente lo que me va a... ¡Oh, Dios mío, que me sigue tocando! Voy a quitarme la capa de nuevo, acojonado estoy. Bueno. Otra tabla. Otra tablita por aquí. Porque tú ahora me vas a coger esto. Y me vas a coger una leve capa, ¿vale? ¿Lo ves? Y simplemente lo que vas a hacer es bañármela un poquito. ¿Vale? Pero es que yo no tengo dedos, tengo porras, macho. Para hacer eso ya verás qué risa. Dice, no son churros, son porras, niños. Bueno, esta la vamos a obviar simplemente para que tú la vieras, ¿vale? Pues tú ve contándome eso, que yo de mía... Madre mía. Troceando lo que es un poquito. Lo que es... A ver, esto es lo que nosotros queríamos conseguir. Espectacular. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es laminarlo muy finito. Aquí tienen ustedes mi gran chapuza, pero con mucho cariño. ¿Y ahora dónde lo pongo? Vamos a hacer un pedazo de chef. Lo vamos a apoyar en esta tabla para terminar de montar. Vale. Y después ya simplemente lo que vamos a hacer es el montaje del plato, que realmente es muy sencillo. Aquí lo único, el plato complicado es terminar la mazamorra, una mazamorra que sea bastante untuosa. Terminar lo que es el tataki este de presa, ¿no? Que es que mirar de verdad cómo se corta esta carne. Jesús, qué maravilla. Es una maravilla, vamos. Lo siento, lo tenía que hacer. Ahí. Perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Ahora lo que hacemos con este tataki simplemente... Mira, este es que yo este lo veo malo. Lo has visto también. Lo veo malo este. Qué fino. Decía que se le había caído el tornillo. Anda que no es fino. Pues qué bueno. Y mira, Mariano, una carne sin salar y sin nada. Simplemente la curación que tiene en cámara. Ese propio plato. Ojito, que me llega un mensaje del cámara, en este caso a mi mujer la cámara, que dice también lo quiere probar. No podemos dejar la mejor prenda sin lazo. Y es que está sellado y está espectacular. Ya está, porque aquí lo que hablamos, aquí lo que buscamos es la excepcionalidad de la pieza de carne. La pieza, la pieza, la escalidad. Correcto. Pues ahora, Mariano, ¿dónde tenemos la pincita? Que la tenemos por aquí. No, yo la había intentado jubilar sin éxito. Simplemente. La vamos a coger y me la vais colocando casi semi puesto. Pero formato tortilla, formato... Venga, ahí. Venga, ahora te digo yo el siguiente. Encima. No, pero un poquito más. Más para allá, un poquito más. Ahí. Menos. Vale. Ahí está. Simplemente que se semimonte. Ahí está. Correcto. Ese es muy grande. Coge este mejor. Vale. Ese se ha ido un poquito. Perfecto. Y ahora terminamos con otro. Muy bien. Y ahora la siguiente. Joder, estoy hecho un pinche de lujo. No tiene la mano ni nada. Qué espectáculo. Esta, pídmela. La otra no. Es que hay que trabajar. Pero luego, me estás dejando bastante alucinado. Esa pincita no te vayas tú a pensar que es fácil muchas veces. No, no, no. No es fácil, no es fácil. No es fácil y lo estoy viviendo. Bueno, Mariano, vamos a continuar con un poquito de sal de carbón activado. Se la vamos a añadir por encima. ¿Cómo? ¿Con la mano? Con la manito, simplemente. Como la sal no coge bacterias, la podemos coger con las manos y echársela tienes que a ver. Pero muy poquito, ¿no? Muy poquito. Simplemente, ahí está. Muy poquito. Ahora vamos a continuar con los frutitos secos, ¿de acuerdo? Vale. Tú, como es para ti, para mí, con la manito. Voy a limpiar esto, que lo ha manchado. Han visto aquí el detalle, ¿eh? Hombre... Esto de los frutitos secos se puede enseñar un poco más, ¿no? Es que estás contenta tu mujer contigo, ¿eh? No, 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 no. Hombre, aquí te estás portando muy bien. A ver si con la segunda dose de Pfizer se acerca más por aquello... Cuidado. ...de la promiscuidad del fabricante. En otro tipo de cosas que tienen que ver con temas sexuales, ¿eh? Vale, vale, esto es por ahí. Venga, vamos a continuar con el amaranto. ¿Esto es amaranto? Ese es amaranto. Ah, las micropipas de amaranto, ¿no? Las micropipas. Yo esto lo he comido aquí contigo. De todas maneras, aquí te he visto un poquito valiente. Te voy a quitar un par de... Un par de cachopos de estos. ¿Cachopos? No os preocupéis, no os preocupéis, que esto no está pendiente. Que al final es demasiado cruz en el plato, ¿no? O sea, señalar mucho, ¿no? Ahí está, se señalan demasiado, perfecto. Venga, vamos a terminar con el amaranto. Vamos a continuar con el sisimito garasi, que le va a dar un toque de picor muy, muy, muy curioso. Un poquito, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí está, muy bien. Y ahora ya con nuestra pinzita, pues vas cogiendo tú esta y la vas colocando a tu libre albedrío, ¿vale? ¿Como cuántas? Las que tú quieras. Eso ya no... Realmente lo único que hace es refrescar un poquito. ¿Esto qué era? Y cuatro, puedes colocarle. ¿Esto qué era? Esos son germinados, germinados de brócoli, de ajo, de cebolla, una especie de mix. Un poquito picantes también, ¿vale? Es un... A mí, en los mix estos me llegan con los frutos secos. Más allá no tenía ni idea. Compraos en Mercadona, Mercadona... La hora de la publicidad. Sí, tenemos que hablar con ellos. No, y suelta para tanto. Muy bien, ¿eh? Esto va hoy viento en popa, ¿eh? Bueno, para ser yo no está mal. Sí, no, no, Mariano, me estás dejando... Yo pensaba que no sabían más qué golpear. Ya está, está bien por ahí. Y ahora lo que vamos a coger son tres laminaditos de uva. Uno aquí, uno en el medio y otro allí. Ahí está. La uva con el ajo y la mazamorra nos va a potenciar el sabor de la carne. Claro. Bueno, va a hacer un juego en boca de el almendra, el azúcar de la uva y eso nos va a potenciar mucho más el sabor del tataki. Ya ves que ni te miro, ¿eh? Córtame ese trocito de... Qué fenómeno eres. Ni te miro, macho. Tengo una concentración aquí. Estoy sudando, señores, señoras. Estoy sudando. ¿Qué tipo estamos haciendo, Mariano, eh? Bueno, esta se me ha caidado. No, pasa nada. Esta para mí. Vale. Bueno, tenemos aquí un cocinero estrella. Un aplauso, por favor. ¡Qué miedo, Dios mío! De verdad que me tiemblan las piernas. Pero hoy es la parte más importante, que es colocarlo aquí. No, pero eso no tengo pulso, ¿eh? Y que no se nos caiga, ¿eh? Bueno, yo sin gafas... ¡Oh! Voy a hacer un truco, espérate. Ruquito, ruquito. Por debajo, claro. Claro, claro, si no lo parto. Aquí tenemos que meter un poquito el cuchillo. No, no, eso... Tú tienes un pulso para banderetas, tío. Muy bien. Pues aquí tenemos nuestra tapita, ganadora en el País Vasco de Catania y de Presa. Bueno, esto... Yo... Que no haya sobras, quiero decir. En los programas de MasterChef dice que no puede sobrar. ¡Qué bueno está esto! ¿Y ahora qué hacemos? ¿No lo comemos? Pues esto lo vamos a comer, pero lo vamos a comer como si fuera un bikini. Cerramos. Vale. Y como si fuera un bocadillito de bikini... Madre mía de mi vida. Tenían que haberte dado 10 premios, no 1, tío. ¡Qué bueno, macho! Toca ahí, ¿eh? Pero qué bueno. Aunque parece mentira. Es una mezcla acojonante. Voy a darle al cámara. Le voy a dejar un trocito al cámara para que lo pruebe, porque merece la pena, ¿eh? Me entiende lo de los frutos secos, que están correctos. Tienen que ser 3 o 4, para que nos recuerden en esos 3 bocados, los 3 bocadillitos. Porque al doblar, nos lo reparte todo perfecto por la boca. Es una tapa que está muy pensada, ¿eh? La verdad es que esto con un vino estaría hasta mejor, pero con la cerveza entra muy bien. Ahora no podemos un vino. Por ejemplo, esto... Una cosa. Yo voy a seguir comiendo, le voy a dar de comer a mi mujer. Les voy a recordar que comemos, precisamente, de los anuncios que vienen detrás. Más conocido por recomendaciones de Coaching World para ustedes, ¿eh? Y les agradecería mucho que los vean, porque entre ellas está este bar, restaurante. Y este cocinero chef, que es la pera limonera. Pero vamos, se le va a dar a la pera limonera a su vez. Cuídense, volvemos ahora mismo y no se pierdan la última parte, que es mejor todavía. ¡Vamos allá! Les presento, en dos minutos, los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa... Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas... Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Os quiero decir algo, recordar una cosa. Fábrica de mesas sillas. Necesitáis mesas, necesitáis sillas para vuestra casa, para vuestro negocio. Desde luego, en mesasillas.es lo vais a encontrar. Las mejores mesas y las mejores sillas del mundo. Os tengo que recomendar algo. La mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar. Soy golfista es esa revista. ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo. Os vais a la página web de soygolfista.com.co.co y ahí os suscribís. Y de inmediato os van a llegar siempre las revistas, todos los meses. Con los mejores articulistas de Latinoamérica, con la mejor información del mundo del golf. Tanto de Latinoamérica como de todo el mundo. Y muchas más cosas. Ah, y también estoy yo con un artículo. Y me sale bien de vez en cuando. Complejo Rural La Jara. Un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, Comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara punto es. Antilla. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba antilla punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Barra Restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Ollo 19. Excelente servicio. Magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches. Te esperamos. Barra Restaurante Campo de Golf. Teléfono 957 39 26 76 Y también 648 71 04 16 Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, mi negocio web, se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quieres que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching All Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. Les presento, en dos minutos, los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf, desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de visión quincenal. Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Oye, Alfredo, ahora somos cuatro y ahí hay un señor que es como tu pro, pero con la nariz de esta señora tan guapa. Cuéntame, a ver. Yo te iba a decir que es mi padre, pero no, 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 no. Oye, si fuera, si fuera, si fuera, todavía en algunos sitios me funciona, ¿eh? Sois un negocio familiar, puramente familiar. Puramente familiar. ¿Y quién tenemos aquí? Pues aquí tenemos mi señora esposa, Ilorichi del alma, y mi Alfredito chico, que lo estamos haciendo un poquito cocinero. yo tengo 59 en ese momento los dos a la aventura la cocina de esa atención que tenía mi padre al final no se lo he transmitido a mi familia a la cocina muy bien y mi alfredo los casos de nuestros niños con 16 años pues como la decisión de que no quería estudiar no yo soy de los que digo que pienso para estudiar lo pienso que exactamente lo mismo y de alfredo pues se ha pegado añitos en la pica dos añitos haciendo nuestras preparaciones para aprender a ser cocinero primero hay que pasar todas las etapas y al final pues nos cultivos al final entendemos bien nuestro negocio porque lo tenemos que entender desde abajo abajo del todo no puede venir nadie de la calle enseñarnos cómo funciona entonces para mí es algo es algo muy importante que me pongo un poco más serio porque cuando hablo de negocios de negocios es algo yo soy un tío muy amigo no me gusta mucho el cachondeo pero cuando yo entro dentro de la cocina cambian los cambian porque cambian porque ya me lo imaginaba no te he reñido mucho porque lo has hecho muy bien esto es un mensaje que también hay que tenerlo claro que esto le viene muy bien a muchas familias todo un programa didáctico es verdad yo no cambié segundo debo estamos hablando no sé qué equivale ahora pero todavía no me lo he aprendido porque mi hija no ha llegado ahí y ahora estoy dando un máster en heart es que es curioso es curioso la vida es trabajar la vida tirar para adelante y buscar tu talento y puede ir o no puede ir porque mucha gente ha fracasado en lo mismo pero el ejemplo es él y ahí está totalmente por cierto tiene la misma mala leche que tú estás comentando de una manera velada pero no es más norteño yo soy más sureño al final los norteños tienen más mala leche eso es así pero te digo una cosa mariano una vez de puertas para adentro somos todos iguales que nos gustan bien ahí están los que nos gustan las cosas bien hechas ahí tienes que implicarte en esa seriedad aunque nos guste el callané el canalleo el rollo pero las cosas tienen que estar siempre bien hechas pero como de una pasión siempre lo haces bien no hace falta empalance ¿cuántas lo haces tú entonces? pues no, ya no, ya estoy de segunda de cocina ya estoy de segunda de cocina ya estoy dejando ya un poquito y ya estoy toda la elaboración ¿todas? sí de casa aquí, de casa aquí, empiezo a llevarme un rato por ahí aunque sea ¿cómo lo llevas? y le digo, llévame tú ahora que no me oye, ¿cómo lo llevas? ya son muchos años, si no han bebido los cuchillos ya son 18 trabajando juntos, ¿no? 18 o 19 años trabajando juntos en la cocina y ahora que no nos oye nadie, tú ¿cómo andas con tu padre? pues que es lo peor que te puede pasar porque tienes a tu padre problemas ¿no? 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 hay días, hay días, hay días hay días como todo, pero bueno es lo que hablamos, ¿no? que siempre, siempre hay que tener un cubito de mano derecha y con izquierda entonces es un padre que parece un hermano mayor ¿no? hay que estar mucho más cerca de ellos claro, realmente siempre al trabajar juntos es una cosa bonita que sea diferente es raro el día que comamos juntos es curioso, ¿no? el día que podemos comer juntos todos, ¿no? pero estamos todos los días juntos es decir, la sociedad no vive de otra manera y nosotros vivimos de otra manera y la disfrutamos de nuestra manera yo no sé si se han dado cuenta de un detalle pero ¿cómo será esa cocina que estos dos vienen de camuflación? o sea, allí se va a ver de todo a la guerra, yo siempre digo me preguntan los clientes esas camisas y vamos a preparar para la vida ¿qué planes tenéis? quiero decir, ¿tenéis un restaurante fantástico en Pozo Blanco participáis en concursos nacionales en el futuro que es como internacional ¿colaboráis con el corte inglés? el corte inglés, cobas, ayuntamientos, cursos de cocina, diputación cualquier cosita es decir, cositas que siempre sean interesantes y lo hayan vinculadas con el rollo que nos gusta, ¿no? que es siempre lo que decimos, ¿no? que no dice que no hay otra pasión ahora es que se me acaba de aburrir, ¿eh? no te lo había comentado nada una etapa que tenga que ver con el gol no sé con hierba, tío con hierba, no, que no se puede mover cuidado cuidado con una pelota de gol, no, que no muerde el manchaco en los dientes un trampantojo, joderse, un trampantojo algo, algo habrá que hacer ¿hacia dónde vais? yo digo, yo creo que con el concepto que tenéis familiar del negocio vais a futuro, eso está claro tenéis muy claro hacia dónde vais, ¿no? no, no, ella ella, ella, que tú hablas como un demonio pero la que no habla es ella la verdad que tampoco queremos estar más tranquilo ahora la situación es un problema ahora que los problemas más calidad de vida el negocio del futuro ahora mismo que todo hay que comentarlo ahora mismo es complicado no echarte cuenta ni para seis meses, ni para un año, ni para dos años dependemos, ahora mismo dependemos con esta situación que tenemos, Mariano de que no te puedes arreglar absolutamente a nada a nada, a nada, a nada entonces ahora mismo realmente nuestro trabajo es realmente profundizar en nuestro restaurante y salirnos del, vamos de madre para cuando ya la cosa realmente podamos movernos un poco más y podamos continuar con lo que nos guste pues yo soy una persona, me gusta hacer las cosas mucho he pasado de mi época hemos pasado ya dos o tres baches bastante importantes que al final te marcas que es el principal porque al final aprendemos de los errores los errores hay que cogerlos transformarlos llevarlos a su terreno y entonces no es que sea cobarde nunca pero ya no soy tan variante claro correcto ahí está artismo las proyecciones de futuro colaboraciones etcétera había dos o tres cositas perdidas no quiero decir nada pero está por puesto está todo por puesto porque no me apetece ahora mismo no hay claridad no hay claridad no tengo nuestras manos no tengo nuestras manos yo lo que esté en mis manos no tengo no tengo no tengo no tengo y había muchas cositas interesantes porque están siendo años muy buenos las cosas van muy bien cada vez vamos más saliendo fuera la gente nos va conociendo más ¿no? pero al final no tenemos que coger las cosas pues como nos vengan no ha podido ser pues nos reinventamos de otra manera nos reinventamos venimos aquí con Mariano a divertirnos eso siempre eso ya lo sabéis bueno pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es cerrar en este momento álgido de la situación económica del país sin meternos con el gobierno ni con nadie ni con nada ya se caen ellos solos ya se caen ellos solos ya se caen ellos solos esto y emplazarnos para un programa posterior de otra manera en la cual comentéis cómo ven la situación y si os parece después del verano que tal ha ido el tema ¿verdad? y charramos un poco y no me pongas un reto como este que pasa mamiera pero bueno os digo que el primero ha sido fácil el día del segundo reto os levantará mariano ya vamos con Dios ¿os parece bien? si os incluimos a los tres cocinando al mismo tiempo que yo creo que sería muy divertido si, si, si para ver si realmente el que manda es este yo sigo pensando que es un mujer pero esta es otra historia que pronto conoce pero simplemente es un celular es un celular es un celular es un celular muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias porque este programa muy divertido muy al menos y muy entretenido y les esperamos en breve a estos señores enseguida y a mí me tienen que aguantar dentro de tres o cuatro días gracias por aguantarme cuídense chau 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 joder Juan jingle bells jingle bells jingle all the way so what funny keep you rail once but something's late hay que felicitar la navidad con tiempo que luego se olvida joder si he jodido chau chau Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán tres días y dos noches en una zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozoblanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas a radio. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones, buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Juntos con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Yo también escucho watching golf radio y televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching golf radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es coaching golf and televisión. Muy bueno. Amigos de coaching golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, con con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor. Esquí en Snow. Finanzas en Golf. Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir